¿Alquimia se cae por primera vez? Hace unas horas, Leslie Polinesia nos ha subido el último video en el canal de los polinesios, donde nos muestra algo que nadie esperaba, la primera caída de alquimia, algo que nunca esperábamos que pasara, ya que Leslie ha sido demasiado cuidadosa con alquimia al ser su primera bebé. Sabemos que Leslie le ha dado los mayores cuidados que ella puede ofrecer, y al ser millonaria puede darle todo y más de lo que necesita. Pero algo tan simple pasó. En el más reciente video de los polinesios, Leslie nos muestra algunas de las cosas que su mamá y ella vivieron en su viaje de regalo, que supuestamente Leslie le dio a su mamá para agradecerle todo lo que ha hecho por alquimia. Y decimos supuestamente porque ya vimos que Leslie dejó algunas veces a su mamá cuidando de alquimia mientras ella iba a disfrutar de algunas actividades. Pero en esta ocasión vemos que Leslie y su mamá tuvieron que cargar la carriola donde venía alquimia para subir las escaleras, y se les ocurrió que cargar la carriola era buena idea, y claramente pasó lo inevitable. La mamá de Leslie se tropezó y terminaron por tirar la carriola de alquimia, y así ella fue a dar al piso. Veamos. Y aunque no fue nada grave, podemos ver que fue un gran descuido, ya que pudo terminar bastante mal esta caída. Alquimia pudo haberse salido de la carriola y haberse dado un mal golpe en la cabeza, pero esto no fue así. Sin embargo, tuvieron que tener mucho más cuidado. De hecho, si vemos en cámara lenta, parece que podemos ver el pie de alquimia arriba por la inercia de la caída. Vean bien. En México, claramente que tu bebé se caiga ya hasta es un memé, todos nos hemos caído de pequeños varias veces, pero no creímos que la primera caída de alquimia fuera tan prematura. Pero es lo que hay. ¿Habrá sido negligencia de Leslie y su mamá o un simple accidente? ¿Tú qué crees? Dime en los comentarios, quiero saber tu opinión.